¡Suscríbete al canal! 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 Y en la última semana Esas teclas se ven como Puesto mucho más sensibles Por cosas que me han pasado Y me puse, o sea, siempre que llega la fecha En la que cumplo O sea, tengo un aniversario de que me mudé aquí a Panamá Sigo, pienso las mismas cosas Siempre y es que Realmente Yo me mudé aquí con 19 años Ahorita ya tengo 24 Y De verdad que es muy loco Yo no sé si a los demás le pasa Creo que también por eso quería hablarlo aquí Porque sé que varias personas que me escuchan No están en Venezuela ya Yo he logrado muchas cosas En todo el tiempo que me he mudado De que he vivido aquí La verdad, hay mucha gente que dice que no le gusta Panamá Yo entiendo las cosas Que no le puede gustar a alguien de Panamá Las comprendo Y puedo compartirlas, pero Para mí es como que Si yo no me hubiera venido A Panamá Quizás yo no Tuviera una vida Quizás como la que tengo ahorita ¿Sabes? O sea, como que Es el único lugar donde he tenido Una oportunidad real De ser alguien ¿No? Y la he aprovechado He logrado muchas cosas Y yo estoy muy al tanto de eso Estoy muy al tanto de lo De todo lo que he logrado Pero siempre regresa un mismo tema a mí Y es que tengo como un sentimiento de soledad Bien intenso Y no es porque como que Ah, porque no tengo amigos Ni nada por el estilo Pues porque yo aquí digo Ah, que no tengo como que vida social Pero realmente Tengo muy pocos amigos Pero los amigos que tengo Son muy buenos amigos A mi mejor amiga La conocí aquí Ya no está aquí Pero Si yo no me hubiera venido por acá No lo hubiera conocido Entonces Esos son el tipo de cosas Que yo aprecio Y atesoro bastante Y bueno, sí No tengo No tengo un montón de amigos Con los que salgo todo el tiempo Pero Los amigos Pocos amigos que tengo Los aprecio mucho Pero igual Siempre tengo como un sentimiento de soledad Y creo que es por el hecho de que No sé Como que Uno cuando estaba en su casa ¿Verdad? Uno tenía sus amigos Que uno conocía A todos de un contexto En los que quizás Tenías mucho tiempo conociéndolo ¿No? O sea, tipo Gente que conociste del colegio Que quizás No salías con ellos siempre No eran así tan amigos Pero Gente que tú te encontraste en la calle Y tú ¡Epa! ¿Cómo estás? O, ¿sabes? Gente que tú conocías De tu urbanización De tu edificio En mi caso Yo hice mis amigos En el Liceo Tenía bastantes amigos Y luego Y a pesar de que yo Después del Liceo No fui cercana con ellos Son mis amigos Y yo sigo Los sigo en Instagram Sigo como que pendiente de ellos Y yo sé que si yo Si los viera algún día En persona de nuevo Como que Me sentiría bien Igual con los amigos Que hice ya después del Liceo O sea Eran mis amigos Y teníamos un contexto Todos juntos De que Somos de este lugar Llevamos toda la vida Viviendo en este lugar Y los conocí cuando Como que yo me estaba Desarrollando como persona Entonces Hacer amigos En la migración Es bien complicado Por lo menos Yo que me he metido O sea Yo he estado en gimnasio Crossfit Ahorita Hago artes marciales He cambiado de trabajo Muchas veces O sea Para mí no es Muy complicado Estar en un lugar Y hablarle a la gente Pero igual Yo siento que Es complicado Es difícil O sea No No se siente igual Y aún Aún así Uno siente como Cierto grado de soledad Porque O sea Para mí es una cosa Como que Siento que me falta algo No sé que me falta No tengo manera Como de Ponerlo en palabras Pero yo siempre O sea Es como que siento Que me falta Algo Y a veces Últimamente me han pasado Un par de cosas En las que Me he dado cuenta De que quizás Como que A ver Cómo lo pongo en palabras Porque tampoco es que No sé De que quizás Yo Algunas cosas No eran Como Yo pensaba que eran Y Es raro Cuando No sé O sea Es que Todo esto Último mes y medio Es como que Tú sientes que Tú tenías tu vida En un lugar Obviamente no tenías La vida hecha Y ordenada Porque yo creo Que muy pocos De los que Emigramos Jóvenes Y no Emigramos Como que En una posición Bien privilegiada Sentíamos que O sea Uno siente que Uno dice Bueno Tengo mi casita Tengo mi trabajo Tengo mis cositas Que hago y tal Pero Cuando pasan cosas así Que como te desestabilizan Todo Y te hacen darte cuenta De muchas cosas Es súper triste Volver a caer En esos huecos En los que tú Tenías mucho tiempo Que no callas Por ejemplo Conmigo con la soledad Pues o sea Yo decía como que Sí No tengo tantos amigos Sí No salgo todos los días No salgo todos los fines de semana Pero estoy normal Y últimamente Eso ha cambiado Y he caído de vuelta En este hueco Que me ha tenido Como que más o menos así Creo que de todo Eso es lo que más Me ha tenido Así como que Medio de malas Porque de resto Estoy como Estoy como bien Pero sí Es un punto Que tenía notado aquí Que es algo Bastante personal Pero Es parte de mí Es parte del podcast Porque Creo que le pasa Mucha gente Que emigro Y también es porque Hacer amigos de grande Ya es bien complicado La gente Siempre lo veo Que la gente habla de eso Y de verdad que Es bien complicado No sé No es lo mismo La gente Por lo menos a mí Me pasa mucho Que es como que Yo no sé Cómo yo incluirme En la vida de alguien Que ya tiene Sus amigos de toda la vida Sus amigos Con los que lleva Ocho años trabajando Sus amigos Que conoce Desde que Sabes Desde que están en primer año Y son los que siempre salen Y entonces uno Se mete como en ese contexto Y estás así como Que no entiendes nada Eso es bien complicado Entonces Y también es porque A mí tampoco soy El tipo de persona Que me gusta Cerrarme A solo voy a conocer A venezolanos Solamente voy a salir Con venezolanos Porque Tampoco así O sea No siento que sea Una buena actitud Para tener Yo realmente creo que De toda mi familia Yo soy la que más Tiene amigos panameños Pero No sé Si alguien Se ha sentido igual Tiene algo para agregar Lo apreciaría Pero sí Eso es Eso es Más o menos La razón Por la cual Este episodio Está siendo así Porque No sé He tenido Pertidías Complicados Emocionalmente Y bueno No sé Quería hablarlo aquí Esta es mi terapia Aparte de la terapia Que hago Todas las semanas Ya pasando Otra cosa Quería hablarles De algo que Me pasó Con el episodio pasado Sobre el Munchausen Que vi que a mucha gente Le gustó La verdad Muchas gracias A la gente Es que A mí lo que me gusta Es que la gente Después de que ve el episodio Me escribe Por cosas que pensaron O cosas que se dieron cuenta Cosas que se acordaron Eso para mí Es lo máximo Porque es como que De verdad que sí estoy diciendo Algo Que le está resonando A la gente Una amiga me escribió Para decirme Que ella conocía Alguien Que siempre Estaba en este plan De que se sentía mal De que Le pasó algo Que no sé qué De que le contaba A todo el mundo De que era una persona Como que Muy dependiente Emocionalmente Y tal Y yo le dije Le dije Verga Qué interesante Que uno quizás A veces Como que no le para A las actitudes De la gente Y luego Te das cuenta De que es algo Es algo más serio Pues Y yo le dije Coño Qué loco Toda la gente Que quizás uno conoce O conoció Que quizás Tiene como ciertas Características Del Munchausen Y uno no se da cuenta Porque uno como que No la piensa Y a los días Me escribió un amigo Que me dijo Escuche el podcast Y tal Y él Es médico Y me dijo Marico Cuando yo trabajaba En Venezuela Tuvo muchas pacientes Así Que Tenían hijos Y buscaban Como que llevar Al niño siempre Por cualquier Marisquera Al médico Por cualquier Síntoma Que le inventaban O ellas mismas Les hacían daño A los niños Me decía Que Agarraban a niños Que si De recién nacidos Pues que no tienen El sistema digestivo Desarrollado Y les daban Bebidas muy pesadas Que si avena Sabes Vainas así No sé Supongo que Las habrán dado Que si ser elac Pero se las daban Para que a los niños Obviamente Eso le cae mal Y eso pone Obviamente Imagino que le daban Yo no sé Diarrea Vómito Y Todo lo peor Y Y era como Que una manera Como de llamarla Él me explica Por lo que Me dice que vio Que era como Una manera De llamar la atención De los papás De los niños Porque muchas veces Eran como que Papás separados O Situaciones donde El papá del niño No estaba pendiente Del niño Entonces es como que Lo hacían para Llamar la atención De el papá del niño Que eso me pareció Curioso Porque Por lo menos En el caso De De Lacey Spears La que conté La semana pasada Ella no estaba buscando La atención Del papá Del niño Más bien Ella como que No dejó que El papá del niño Nunca viera al niño Igual el caso De Gypsy La chamita Con su mamá Didi Didi Gypsy Blanchard Ajá Didi Blanchard También Esa niña tenía un papá Pero ese tipo Nunca dejaba Que la niña Viera al papá Entonces me pareció Interesante verlo Desde ese ángulo Realmente nunca lo había considerado De que las mamás Lo pudieran haber hecho Por eso Igual es súper triste Porque igual El que está sufriendo Al final es el carajito Y también me volvió A la cabeza Lo mismo que estaba diciendo De que coño Realmente eso está Por ahí Pues ¿Sabes? O sea Como dijeran Está dando O sea Es mucho más popular Y más común De lo que pensamos Y Como digo Quizás uno Como que a veces No le presta atención Porque Dices Ah ¿Sabes? Cualquier vaina Como que Ah, y a tal persona Siempre tiene una vaina encima ¿Sabes? Siempre le duele algo Y ya Pero no te pones a pensar Que quizás Es un tema más serio Que quizás Hay algo más pasando Entonces yo dije Verga Y esto es Una sola persona Doctor Que conozco O sea No me quiero imaginar La cantidad de cuentos Que deben tener Muchos más doctores Pensándolo bien Tuve que haberle preguntado Antes de hacer el episodio A ver si me daba información Más información Pero Me dice que también Como que cuando tú le mencionas Ese síndrome a la gente La gente como que no le para Ni sabe qué es No sé qué Y creo que es por eso Porque como que la gente No ve algo raro Cuando alguien se pone a hablar De que tiene mucha apadencia O cuando Sabes Un niño siempre está enfermo Un niño siempre le está pasando algo Y yo dije Verga Para pensar Para pensar A ver ¿Qué más tenemos en el En el roster? Ah Hoy salió El ¿Cómo se llama esta vaina? El bizarra Con Residente Para los que no saben Bizarrap es Un beatmaker Creo que es argentino Y Nada El bicho famoso Invita a artistas A su casa A su estudio Y le graban Un freestyle Que a todas estas ¿Será que es un freestyle? ¿O será que es planeado? No lo sé Queda para investigación Pero la cosa es que Salió el de Residente Marico Vamos a darnos un momento Para hablar de Residente Yo tengo que admitir A mí me gusta mucho Calle 13 O sea Cuando salió Realmente Obviamente lo disfruté mucho Con los años Obviamente cuando Salió Calle 13 Yo estaba chamita Y como que Muchas veces no entendía El contexto Político De las cosas Que él hacía O que él hablaba Obviamente Estoy bastante al tanto De que el bicho Se puso su fucking camisa De que Chávez Mejor artista pop No sé qué Y Verga Me da rabia Que una persona Que tiene talento Para hacer cosas Tan chéveres Porque él tiene canciones Que me gustan Pues Que son muy buenas Y que sí tiene Como que la creatividad Para hacer cosas diferentes Sea un fucking imbécil Porque eso es lo que Marico 44 años tienes hermanito 44 años Tiene Residente Y está en esas huevonadas En las que se pasa ahorita La cosa es que Él saca Esta vaina Con Bizarrap Y Dura como 8 minutos Que normalmente Las vainas de Bizarrap No son Bizarrap O Bizarrap No lo sé Pero las vainas Con él Realmente No siempre son más Tan largas Entonces La vaina Es por capítulos Y Hay una parte Que la anoté aquí Pero la vaina Es que En la primera En la primera El primer capítulo Yo realmente No No tome muchas notas Porque Es que el pego con Residente Es que el carajo Siempre está diciendo lo mismo Él hace muy buenas tiraderas Porque él sabe escribir Y sabe cómo herir a la gente Porque él cuando Tuvo una tiradera Hace Como 4 años Creo que fue Hace 5 años Puede ser Él tuvo una tiradera Con Tempo El otro reggaetonero Coño Fue una buena tiradera Porque le dijo a Tempo Que era un gafo Prácticamente Le dijo Mira tú no sabes Sumar ni restar Residente Yo tampoco No me saques una tiradera Pero Fue buena Tenía como un buen beat En el momento que salió Yo la disfruté Porque yo amo las tiraderas Mi tiradera favorita Les puedo decir que es Categoría Cos De Coscuyuela A Noel Marico Después del podcast Busquenla Buena tiradera Pero Siempre está diciendo Lo mismo Siempre está diciendo Que ustedes se venden Que ustedes son muy comerciales Que ustedes usan ropa de marca Pero es porque Residente Él se pone Una franelilla Y una gorra Y entonces Por eso Él es mejor que los demás Porque él no se pone Gucci Ni Dolce Gabbana Marico Hora de superarlo Me parece a mí Que es hora De superarlo Porque Sabes A mí no me encanta La gente que siempre anda Como que Exhibiendo las marcas Ni nada Porque Me parece como que Muy de nuevo rico Me parece como Medio mal gusto Pero coño Si la gente lo quiere hacer ya Pues o sea Y vas a seguir Criticando algo Que en el género En el que tú estás Porque él le dice Que él no es reggaetonero Pero al final Él saca reggaetón Cuando le pica ese culo Y yo me imagino Que él se tirará un pedo mental De Es que yo saco reggaetón Para demostrarles Que yo lo puedo hacer también Y es como que Marico Sacas reggaetón Porque sabes que la pegas No entiendo Por qué tiene que ser algo malo Al final En el reggaetón Esa es una de las cosas Más populares Y que llevan más años Que la gente siempre ha sido Muy fantoche Pues muy pantallera De enseñar lo que tienen Y eso no tiene Nada de malo Porque es parte de la cultura Entonces Ese es el primer capítulo Luego el segundo capítulo También empieza a echarle Tierra a un montón de gente La cosa es que Creo que es en el tercer capítulo Él como que La pantalla se pone como un negro Y él dice Eh No Este ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Y le dijeron Y que no Bueno sería mejor Si hablaras de Balvin Y él no Yo no voy a hablar de Balvin Y dijo Bueno ¿Sabes qué? Sí Y el hombre se tira Como cuatro minutos De los ocho Como cuatro minutos Con una tiradera A J Balvin ¿Qué pasa? Yo no soy la fanática Más grande de J Balvin Eh Porque él como persona No me encanta Pues no me agrada Tiene música buena Pero él como persona No me encanta Pero Residente sí tuvo razón Con muchas cosas Que le dijo a J Balvin Que es como que Marico Tú no puedes O sea Es que toda la tiradera De ellos empezó Yo estoy aquí Cambié el tema Radicalmente A historiadora del reggaetón Pero es porque Bueno es un tema Que está fresco Pero la cosa es que Eh Todo empezó porque J Balvin dijo Que coño Que boicoteen A los Latin Grammys Porque no me No lo No lo nominaron Y sí me pareció Medio Una pataleta De su parte pues Porque tú no te puedes Poner en ese plan Más si habían otros Reggaetoneros nominados O sea No fue boicote El reggaetón Es que tú no sacaste Una canción buena Como para eso Eh Y le dijo Que coño Que Que él es un carajo Que ni escribe sus canciones No sé qué Que Que no era Que era un falso Blablabla Le dijo su vainero Hubo un par de cosas Que sí me parece Que estuvieron Como medio correctas Y es Pero Ahí es donde entra Mi problema Con Este problema J Balvin Con Residente Porque J Balvin Residente Le critica J Balvin Que Eh Que cuando estaban Pasando las cosas En Colombia Él no decía nada O sea Como que él no No apoyaba la causa Que cuando estaban Pasando protestas En Colombia Como que él no decía nada Que el bicho Le escribió a él Para que le escribiera Un mensaje De aliento Para Colombia Y lo que hizo Fue copiar y pegarlo Y ni dijo Que se lo escribió Residente No sé qué Eso yo lo entiendo Pero qué pasa De quién Era amigo Residente De Chávez ¿Para dónde fue Residente? A reunirse con Chávez En las Miras Flores Residente fue a cantar Miles de veces A Venezuela En tarimas De vergas Del gobierno Entonces coño Hermanito ¿Dónde está Tu lógica De lo que tú Estás diciendo Y lo que estás Criticando Porque Ah marico Hay una parte Ya va Hay una parte En lo de Bizarrap Que el bicho Se tira una Y que no Porque mis letras Están En cualquier ¿Cómo se llama? Como que en cualquier Protesta Para tumbar a un presidente Y yo como que Verga chamo ¿Por qué eres así? Porque también Por lo que he leído El carajo Aparte de con El gobierno de Venezuela Que Él se tira unos comentarios Súper tibios Sobre Sobre la situación De Venezuela Él se tira unos comentarios Así como que Como que voy a condenar Pero no voy a decir quién ¿Sabes? Él tira así como que Bueno Es triste lo que le está pasando A la gente en Venezuela Espero que lo puedan resolver Y ya Él no dice quién fue Él no dice qué está pasando Él no dice por qué está pasando Sino que se tira Él dice Bueno yo voy a cumplir aquí Pero no voy a cumplir completo Entonces Y también con ese pedo De que se puso su camisita De Chávez Nominado a mejor artista pop Y él dice Bueno pero es que Ustedes piensen Que yo lo hice Porque sea bueno Y dijo como que Ustedes creen que ser artista pop Es bueno Y es como que reciente Eres un carajo Que sonaba Diario Todos los días En Diario todos los días Va a dar redundancia En HTV Y en TV Tú eres un artista pop Tú estás diciendo Que ser tú Es malo Marico Es que es un tipo Muy imbécil Y yo tengo mucho problema Con él A mí me gusta su música Yo lo escucho a veces Pero coño Es un tipo muy imbécil Entonces Él se tira toda esta tiradera De J Balvin Que coño A mí me parece muy válido Algunas de las críticas Que le hace J Balvin De que es un tipo Que se ha tirado Como que Sus Cositas racistas Por ejemplo Cuando hizo el video Con Tokisha De perra Que salen las mujeres Amarradas Así como Con un collar Y una cadena Y salen como en cuatro Y son puras mujeres negras Tengo entendido Que Tokisha No le pareció malo Y por eso lo hizo La verdad Ahí uno no se puede Meter a discutir Pero si él tiene Como que sus Sus temitas raros ¿No? Pero yo lo que siento Reciente Es que el bicho Como que se monta En el En el vagón De Voy a odiar A quien está de moda Odiar Porque Siempre se ha tirado Con la gente Cuando pega Y eso es como Que coño No sé ¿Sabes? No sé No me parece tanto La cosa es que Me da risa Porque él empieza También El capítulo De J Balvin Lo empieza diciendo Le voy a cantar Como que Le voy a cantar A un cabrón Que le canta A Bobesponja Y a Pokémon Digo yo ¿Qué tiene de malo Cantar a Bobesponja? ¿Tú sabes cuánta plata Se metió J Balvin Se metió J Balvin Con fucking agua? Ese es un O sea No me parece algo Criticable No me parece Wow Un win De parte de Residente Porque al final J Balvin Hizo algo Bien Que me parece A mí bien impresionante Que es que metió Reggaetón En Bobesponja ¿Sabes? Y en Pokémon No sé si va a cantar En Pokémon Pero si va a cantar En Pokémon Márico Chévere A mí me parece Que Residente Es un tipo Bien resentido Porque Se tienen unos comentarios A veces Que es como Que él sintiera Como envidia De lo que hacen Los demás No Pero para cerrar La parte de Residente Y Que es realmente El único punto Que iba a tocar Pero bueno Me fui por la tangente Es que me da mucha risa Y yo quiero que ustedes Se rean conmigo Lo tienen que buscar Él hace Hace una línea Que dice Como que Que eres más falso Que los abdominales De Luyan Vamos a hablar de eso DJ Luyan Es un productor De reggaetón Que es muy famoso Le produjo Eh Se han escuchado Feliz Navidad De Arcángel La número 5 Creo que casi todas Están producidas Por Por Luyan Sé que la número 5 Que es la que Feliz Navidad 5 Es la que más me gusta a mí Eh Trabaja con Supongo que Ajá Con Nicky Jam Con J Balvin Con toda esa camada La cosa es que Luyan Estaba gordo Antes De la nada DJ Luyan Apareció con unos abdominales Que Si uno tiene experiencia Viendo cirugías Uno ve Los abdominales DJ Luyan Y uno dice Estos no son unos abdominales De verdad DJ Luyan Entonces Lo voy a Voy a intentar Buscar una foto Eh Para ponerla aquí Aunque no enfoca tan bien Pero me dio O sea Tengo que darle Esa línea Porque me dio mucha risa Pero es porque De verdad Y todo el mundo Hablaba de eso Yo estaba escuchando El podcast De Chenti Drach Y Uno de los muchachos dijo Yo le comenté algo De Luyan Sobre los abdominales Y me comentó Me bloqueó Eso significa mucho Este Para ver Bueno aquí está una foto Donde medio se ve Bueno Si carga Yo la pudiera Aquí tiene una historia Quédense con la calle Que las mujeres son mías Luyan Bueno aquí está más o menos Como Aquí medio se ve No No se ve Pero Busquen DJ Luyan Y busquen sus abdominales Y va a tener Mucho sentido La tiradera De Residente Este Pero si No se Me parece O sea Residente se tiró una Como que verga Sabes que Yo no voy a hablar Más de ese tema Pero sabes que Es lo que más me recha Chamo Y se tiró Ocho minutos Hablando de todo Lo que le molestaba Que coño Es entendible Uno lo hace Pero para un tipo Que se la tira tanto De que él Que él está encima De eso Sabes Que él no Que él no compite En esa liga Y siempre está hablando De la misma gente Es como que coño Hermanito Entonces si compites En esa liga Porque siempre estás Hablando con ellos Y siempre estás intentando Como que Como que hacer Lo mejor que ellos Sabes Y es como que Si ellos no te molestaran Tú no intentarías Hacer las cosas Mejor que ellos Entonces bueno Esa es mi humilde Opinión Al respecto ¿Qué más tengo aquí? Debería hablar de euforia No tengo mucho que decir De euforia Lo único que quería decir Es que He visto demasiada crítica Con la temporada Y me da risa Porque es como que Coño Si desde el episodio 2 No te gustó Coño No la sigas viendo Y ya Si no estás disfrutando Lo que estás viendo ¿Para qué lo vas a ver? Pero Digo yo Pero es porque Vi mucha gente Como que quejándose De un montón de vainas Que es como que Mira Ninguna serie Te va a resolver Todos los problemas Ahí De una sola vez A menos que sea Desperate Housewives Que en Desperate Housewives Los peos duraban 3 a 4 episodios Y te lo resolvían Pero es porque Era una serie Que tenía por temporada 22 episodios ¿No? Entonces Uno se metía A leerse a euforia Y la gente No Pero es que no han resuelto El peo De que Kat Con el tipo Que la estaba viendo En la cámara Y es como que Marico No pasó nada No es nada Simplemente Era un Instrumento más Para dar contexto A la historia De Kat ¿Sabes? Eh No que El tercer hijo De la familia De Nate Marico Hay otros problemas Sucediendo Literal A Rula Van a matar ¿Sabes? Hay otras cosas Sucediendo Quizás es algo Para dar más contexto A la familia De Nate Quizás es algo Que se va a resolver No lo sabemos Yo siento que Euforia De cierta manera Sabía Que les iban a dar Otra temporada Antes de Terminar de grabar La segunda Porque si no No hubiera O sea No hubieran hecho Una temporada Que terminara Tan inconclusa Creo Pudiera Puedo estar bien Equivocada Pero la gente Estaba esperando Que cada episodio Resolvieran Todos los problemas Y es como que Marico Las cosas no funcionan De esa manera En ninguna serie Entonces Lo que a mí me la di ya Es que la gente Critica Y habla paja Y habla paja Y es como que Ok Uno puede criticar Cosas que no te gusten Pero si ya de verdad Tú no lo estás disfrutando Ningún fucking episodio Marico Hay que dejar de verlo Yo lo he hecho Con varias cosas Es como que Verga Sabes que Esto no lo está dando ya Y ya no lo voy a ver Porque ya me da X Ya no me interesa Lo que está pasando Entonces Con eso Me di cuenta Y con un TikTok Que vi Que es que A veces Uno como que Por lo menos Yo veo una película Y yo me distraje Viendo la película Y yo digo Coño me gustó ¿Por qué? Porque me distraje La película Pudo haber sido Una mierda Horrible Mala Pero si yo me distraje Y yo estuve Concentrada en la película Es como Coño marico Lo pasé bien viéndola Me gustó Ya Yo hice exactamente Eso con euforia Hay cosas que me hubieran gustado Que pasaran diferente Probablemente Pero lo disfruté Todas las semanas Estuve la expectativa De que iba a pasar Todos los Al terminar cada episodio Yo tenía algo que decir Me quedaba reflexionando Y quedaba como Que coño ¿Qué va a pasar En el otro episodio? Entonces es como Que coño Yo la vi La pasé bien viéndola Me distraje Para mí fue buena Entonces Por lo menos Lo bueno Que haya terminado Es que Ya no tengo que pasar Todos los fucking Domingo y lunes Y la mitad de martes Leyendo a la gente Quejándose De unas vainas Que ni el caso Que es como ¿Qué coño marico? O sea Que si explíquenme La escena En la que Nate Está Marico Ve la serie Saca tus conclusiones O sea ¿No entendiste? Vuelve a ver el pedazo Lo vas a entender Porque no es tan complicado No que si explíquenme Por qué Nate Sale en esa escena Con su papá En la cama ¿No te diste cuenta Que la estabas soñando? O sea Yo siento que Creo que es Mucho Culpa de que Uno como consumidor Ahorita Es diferente Que un consumidor Antes Porque TikTok Nos ha Frito ¿Cómo es? Frito El cerebro Nos metían en el cerebro Una fridadora Y ya Uno no tiene Como que Esa misma paciencia Que tenía antes Por lo menos Yo antes me tiraba En un día Tres películas Ya yo no puedo hacer Esa locura Para mí Anoche Hace como dos noches Vi una película Y yo marico ¿Y cuándo se va a acabar? Y la película Ahora que se hora y media Pero Yo siento que Es también culpa De que uno Le ha cambiado mucho El attention span Últimamente Y por eso Se hace más difícil Como que Bueno pero ¿Por qué no me resolvieron nada? Pero es como que Marico Vamos a relajarnos Vamos a consumir televisión Como se consumía Normalmente Que es esperando Semana a semana Por más que a mí Me encanta tirarme Todos los episodios De una Coño Se siente bien Como que Tener algo ¿Por qué no quedas Con ese vacío? Por ejemplo A mí me gusta Ozark Y ahorita salió La primera Parte De la última temporada Y coño Me mandé todos los episodios Como en dos días Tres días Y ya estoy Tengo un vacío Adentro de mí Porque ahora tengo que esperar Hasta finales de abril Para ver ya El final ¿Me entiendes? Entonces coño Creo que eso hizo parte Que también disfrutara Más de Oz for Entonces marico Vamos a relajarnos Si de verdad No te gustó No te gustó Lo que están haciendo Coño Ya hay que dejar de verlo Busca más series Estoy segura de que hay Pero es porque Yo soy muy partidaria De que es como que ¿Para qué vas a gastar Tanto tiempo Tantas veces? ¿Sabes? Porque bueno Yo aquí acabo de pasar Como diez minutos Hablando de que Residente es un gafo Pues Soy culpable De lo que De lo que critico Pero No paso todas las semanas Hablando de que No me gusta Residente ¿Me entiendes? Y Como no me gusta Residente No me expongo A él A menos a que sea Algo como ahorita Lo de Bizarrap Que es como que Bueno Hay que escucharlo Para ver que Que está pasando Porque es como que Un evento Pero no lo sigo No estoy pendiente De él Escucho La música que escucho La música vieja Que me gusta ¿Sabes? No sé Muy lo que yo pienso ¿Qué pensaron Del final de euforia? ¿Qué les pareció? ¿Sabes? No se tira De esa de youtuber Y por último Quiero Hablar de algo Bien cool Bueno No es algo cool La verdad Si no es cool La manera en la que En la que llegó a mí Y es que Yo les dije Un par de veces Que coño Que quería como Un hotline Una línea caliente En la que ustedes Me echaran cuentos De vainas Que quería que hablar aquí Y Yo les iba a hablar Entonces Hoy Tenemos Un par de cosas En el hotline Dos Realmente Que me llegaron Uno Me llega de Una muchacha Que Escuchó el podcast Y me mandó Está bien extenso Lo que me mandó Porque escuchó El episodio 8 Que es el episodio Sobre el trabajo sexual En Venezuela Cómo es el trabajo Sexual online Entonces me echó Varios cuentos Porque ella Lo que me hizo entender Es que como que Se tiró una De investigación Detectiva Y se hizo O sea Mostró un interés En varias propuestas De trabajo Por internet Que resulta Que eran Trabajo sexual Para ver como Que eran Y entonces Me echó Me echó el cuento Entonces mira ¿Será que lo leo todo? Yo creo que sí Sí Vamos a leerlo todo Entonces nada Me dijo Tuve algo de experiencia Como Camgirl En una app Que se llama Chamet Como te comentaba En YouTube Porque ella me dejó Un comentario en YouTube Sobre cómo Bueno es lo que dice aquí En el marketplace De Facebook Hay cantidad de ofertas Extrañas para prostituirse Y me ofrecieron muchas Para ser streamer Con varios perfiles Que se hacían llamar Agencias Este es un punto Que quiero tocar Yo en uno De mis días De chismes De que no tenía Nada que hacer Y me puse a stalkear Salvajemente Encontré que alguien Que conozco Hacía en vivo Por una aplicación Que es como que X O sea no es Instagram No es nada Es una aplicación De hacer en vivos Pero los en vivos No eran sexuales Ni eróticos Ni explícitos Era como que La gente haciendo Vainas O hablando La cosa es que Yo me puse como que A ver todo el panorama Y me di cuenta De que Lo hace mucha gente adulta Y es una aplicación Que parece de niños Y me di cuenta De que la ganancia En esta vaina Es que tú Haces en vivos Y la gente Te manda regalos Por el en vivo Y Tú ganas dinero Por esos regalos Que te mandan Que en TikTok Tú puedes hacer lo mismo Pero la cosa es que Me di cuenta De que Mucha gente agarraba Y decía como que Ponte el regalo Más caro Costaba Ponte como 40 monedas Que eso tiene Una conversión en dólares Decía Si me mandas este Tenemos un chat privado Y es como que Ajá Ya eso pasa Fuera de la aplicación O sea ya no pasa Ahí en ese en vivo Entonces Ya en ese chat Puede pasar Lo que sea Y si vi a una muchacha Que Prácticamente Era como que Si me mandas el regalo Te mando fotos Por privado O video No sé qué Entonces Es como una manera De Esconder Lo que realmente Está pasando Y entonces Me di cuenta De que Varias muchachas Que vi En la plataforma Eran partes De una agencia De modelaje Que se dedicaba A también Como que A captar talento Para hacer en vivo Y streaming Y ser una personalidad Online Y entonces Como que La semana Tenías que hacer Como ocho horas De En vivos Mínimo Y que te ganabas Buena plata Entonces Esa fue Yo Medio me había enterado De esto Era porque Un día me puse Bueno a chismear Y encontré Esta información Pero bueno Seguimos con Este cuento Entonces Pedí info en varias Y lo que te decían Era que era una app De citas En las que hacías Lives Y videollamadas Privadas Y que semanalmente Te podías ganar Como 30 a 50 dólares Si le dedicabas tiempo Estas agencias Que no eras agencias Sino más bien Un grupito de gente O una persona Que se crea un perfil Y capta gente Tipo la gente Que se levanta un día A hacer una cuenta aquí Y ya dice Que son ejercen de marketing Tiene mucho sentido Entonces me dijo Un tipo de otra app Que se llamaba Ares Me dijo que si estaba interesada Podía hacer mucha plata Pero que tenían que ser seria Y que no lo hiciera Perder su tiempo a él Y yo Perder tu tiempo ¿Por qué? Ah bueno Esto ya es algo Como medio personal La cosa es que Dijo Total que me tenía Vídeos en YouTube De cómo era la movida Y cómo era la mayoría De agencias Y decía que Ya va Me vino un estornudo Disculpa Eran las agencias Te decían que la app No te dejaba cobrar Si no estabas afiliado A una Cosa que era mentira Entonces yo supongo Que es que Esta mentira la usan Para que Tú digas Bueno Tengo que depender De esta persona Para meterme en esto Así que Bueno Si vamos a dividir Las ganancias O voy a depender De ti Supongo que eso Debe ser como Un modelo De negocio Entonces Te decían también Que no había necesidad De desnudarse Que te podías meter A hablar con gente Que en los lives Podías demostrar Tus talentos Y que talentos Era bailar Y cantar Porque el contenido sexual La desnudez Y los comportamientos Sugerentes Estaban estrictamente Prohibidos Entonces Esta aplicación Se parece A esta otra Que yo vi Que es así O sea Los en vivos Que yo veía La gente estaba bailando Pero o sea Una caraja bailando Marico Que si danzara Ven una pijamita ¿Sabes? Es como que coño No me explico Lo que está pasando Y también hombres Como que sin camisa Y tal Pero Como ella dice No es nada Absurdamente sexual Porque obviamente Lo tumban pues Entonces Ajá Dice Dice Supongo que la app Está en la Play Store Esa línea es difusa Porque la inteligencia artificial De Chamed Se borra el contenido O te banea Si haces contenido sexual Pero al mismo tiempo El punto es que Las llamadas privadas Sean eróticas Exacto Lo que mencionaba antes Yo supongo que la gente Se tira esto De que mira Me pasas este premio Me regalas este premio O llenas esta O sea No sé Te gastas esta cantidad De dinero en mí Hoy Y con eso te ganas Hablar conmigo En otro lado Y obviamente En esa otra llamada Nos vamos hasta abajo Entonces nada La Chama dice Que ella la descargó Se hizo su perfil Y vio Transmisiones De otras streamers Y sus lives Y eran normal Ellas hablando huevonadas Habían algunas Que hacían contenido Fetiches de pies Otras mujeres Que pues Como decirlo Esto no lo puedo decir aquí Eran Bueno X No era como que La mayor producción Y que aún así Tenían mucho público Entonces Yo supongo que Si el contenido De pies Es demasiado fácil Hacerlo en todos lados Porque es como que Ahorita mismo Yo me pudiera Quitar la media Yo tengo el pie Literal aquí Yo pudiera quitar la media Y enseñar a ir al pie Y pudiera decir Epa Si me escribí Por privado Yo tengo los pies Arreglados siempre Por cierto Por eso digo Debe ser bien sencillo Hacerlo Porque Uno ve una foto De un pie Bueno yo no Porque ya yo sé Que Que es Para que se prestan Las fotos de los pies Pero una persona Ve una foto de un pie Y como que no sospecha Nada ¿Sabes? Es como que Ay Te hiciste los pies Que bonito Que se me pone a pensar Que la gente Que tiene ese fetiche Con los pies Estoy hablando de ti Vudú mondongo Vudú de tres dueños Que Si Saben quién es O no se han enterado Vudú el rapero De los tres dueños Tiene una excesión Enfermiza Con los pies Y En su Instagram Si ustedes se meten Yo no sé si todavía lo hace Pero antes lo hacía Eh Subía videos Mamándole los pies A la novia Y yo no se lo critico Pero No te quiero ver Haciendo eso Entonces nada Siento que esa gente Debe gozar Metiéndose en páginas Que si de estéticas O de peluquerías Viendo fotos De gente que se hizo los pies Ahora que Que lo pienso Estoy aquí Hablando paja Pero yo les Advertí esto Entonces nada Hay una parte que se llama Match Que es como charroulette En la que vas pasando gente Y que por mi punto Que pasa Te suman dinero Allí es que Donde la gente Te encuentra Y te empieza a seguir En la app Ahora te puedes crear una cuenta Como mujer Como hombre O como agencia Que lo que haces Es ser parte De un sistema De referidos Y crearte plata a ti Y no a la app Más nada Chimbo Me parece Entonces en las llamadas privadas Podías poner Tu propio peso Por minuto Cada 10 mil puntos Son un dólar Y si eras nueva En la app Podías poner un precio Desde 2 mil a 10 mil puntos Entonces Sacando cuenta Por lo mínimo Cada 5 minutos Son un dólar Y una hora de videollamada Son más de 10 dólares Y si subes precio Es un coñazo de plata Que te puedes hacer al mes Porque la cantidad De usuarios De hombres activos Allí Era una locura También de India Africanos y europeos Tiene toda la razón Cuando yo me metí A ver en la aplicación Que yo vi Si habían demasiados hombres O sea La mayoría De los en vivos Que yo veía Eran de mujeres Y te metías en los en vivos Y la mayoría De los De los comentarios Eran de hombres Entonces Uno sabe Que la gente Siempre tiene dinero O nos hemos dado cuenta De que los hombres Que subo Siempre tienen dinero Para su queso Entonces No me extrañaría Que de verdad Estas carajas Se puedan estar metiendo Al mes Unos 2 mil dólares Nada más Haciendo Huevonaditas En estas apps Porque vi En algún momento Llegué a ver Otra agencia Que era Había una influencer Bastante famosa En esa Que estaba promocionando Esa agencia Porque según Ella había trabajado En eso Que también Lo estaban promocionando Como que Ay Para que hagas unos en vivos Enseñando tu talento Que ya Obviamente yo sé Que eso no es enseñar talentos De que Les voy a enseñar Como hago punto cruz En vivo ¿Sabes? Como que vamos a tejer Obviamente no es eso Y si La chama llegó a comentar Que ella se logró meter Como al mes Mil quinientos dólares ¿Qué coño? Mil quinientos dólares En Venezuela ahorita Venezuela es bien Absurdamente caro Pero es Es buen dinero Pues entonces puedo entender Por qué ha ganado Tanta fama Y por qué han salido Tantas agencias De la nada Entonces A ver También Otra cosa Que me contó Es que Que me pareció Chimba Me pareció triste Voy a ver Si puedo encontrar Los comentarios De ella Que me dejó En YouTube A ver ¿Cómo es que era? Vamos a buscar aquí Ok Mira Si Esto Esto es bien Bueno Ya va Es que me dejó Varios Este fue el comentario El primer comentario Que me dejó Este Mira En el Marketplace Una tipa Había hecho una publicación Una tipa De El Tigre Estaba en Suátegui Sobre que Una gente en España Le pagó dinero Por grabarse Maltratando a su hijo De cuatro años Y ella ahí en el post Se volvía el enlace Para captarles A más gente Sumamente desagradable Puedes ir y denunciar El post Pero Yo sé que eso no Yo he denunciado Vainas en Instagram Horribles Y nadie las ha Tumbado Pero bueno La cosa es que Ella Esto fue lo que Me llamó la atención Que ella dijo Que se Ella estaba hablando De Lo que yo mencionaba Del tráfico sexual De niñas De Venezuela A Trinidad Y dice que Ella Se metió a pedir Información En ese tipo De publicaciones Que encontraba Y decía como que Mira Soy una chamita Tengo 17 años Me puedo meter En ese peo Así sea menor de edad Y todas las veces Que lo preguntó Le respondieron que sí Y una de las Proxenetas Le dijo que el negocio Que ellos proponían Era internos al país Para irse de viaje Ahí con unas personas Que nada más Necesitaba estar dispuesta Entonces Chimbo Por todos lados Porque No es la primera vez Que escucho El tema De Los enchufados Y Chambas menores De edad Y La normalización Del trabajo sexual Entre chamitas Menores de edad No es la primera vez Que lo escucho Creo que De cierta manera Todos En algún momento Lo hemos escuchado O lo hemos tenido De cerca Es súper triste Y Es muy loco Como eso está ahí En Marketplace ¿Sabes? O sea Yo he visto cosas locas En Marketplace He visto armas En Marketplace He visto drogas En Marketplace Raro Pero que ese tipo De cosas estén ahí Es triste Y es súper peligroso Súper 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 Peligroso Y ya en el otro tema De lo de las ¿Sabes? De las aplicaciones De los bien vivos No sé qué Me parece que es Una vez más La gente buscando Manera de Sacarle plata A las cosas Por todos lados Y a mí Esa cualidad Me impresiona La verdad Porque que tú me digas A mí Que tú pasas Dos horas y media Conectada Hablando paja Con gente Que tú no conoces Y que tú tienes Que entretenerlas Porque a ti Te está dando Plata eso Pero es una gente Que Mira yo el otro día Hice un en vivo En TikTok No Porque estaba Aladillada Y quería poner música Y prendí el en vivo Y lo que era Yo me estaba tomando Una cerveza Y estaba poniendo música Y yo Que tenía 15 personas Conectadas en el en vivo Se conectó un carajo Y que ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Estás soltera? Así Me las tiró Las tres seguidas Y yo Como que Al rato me la DJ De eso Y me desconecté Pues apagué el en vivo Yo no me quiero imaginar Las salvajadas Que le deben escribir A estas carajas Que se ponen ahí a bailar A danza árabe En pijamita ¿Me entiendes? O sea O sea Es tremendo trabajo Obviamente yo Bueno Si eres una mayor de edad Que lo está haciendo Consensuadamente Y porque ella quiere Coño te felicito Porque Es un trabajo Bien complicado Y yo sé que Tratar con Hombres en internet No es fácil Creo que todas las mujeres Que somos mujeres En internet Sabemos que no es fácil Pero Si me parece Peligroso Y chimbo Este tema De estas agencias Que están captando Chamas para que sean Influencers Y le están vendiendo Todo este tema Que al final Es para meterlas En trabajo sexual Eso si me parece Chimbo Y de verdad Agradezco Yo no sé si ella Quiere que yo diga Su nombre Así que no lo voy a decir Porque no la quiero Meter en problemas Pues Pero agradezco Que me hayas Mandado esa historia Por eso es que yo Quería abrir O sea Quería poner esto aquí Porque de verdad Sé que la gente Tiene historias Muy interesantes Entonces Eso lo quería Poner aquí Y por último Mi amiga Yua Una vez más Yua es Productora ejecutiva De Club Silencio En este punto O Puede ser Colaboradora Ejecutiva No sé Pero Yua siempre Me manda cosas Y una de las cosas Que me mandó Es un TikTok Sobre Nicocado Bocado ¿No? Yo lo mencionaba Adelante Lo mencioné En un episodio Que es un carajo Que prácticamente Se dedica a hacer Videos en YouTube Comiendo Haciendo Mockbangs Pero la cosa con él Es que Él empezó Su carrera de YouTube Siendo un carajo Normal Flaco Tranquilo Era hasta vegano Y tal Y él se hizo famoso Porque sus videos Eran que si Vegano come Carne por primera vez ¿No? La cosa es que En los últimos Seis años Puede ser El carajo Ha ganado Que si No sé Como 150 libras Puede ser De peso De todo lo que se come Porque el carajo Hacía videos Que si De 10.000 calorías En una sentada ¿Sabes? Es una locura Y Sus videos Se fueron volviendo Cada vez más problemáticos Porque el chamo Tenía muchos Tiene como muchos Problemas de actitud Eh Y Y sus videos El bicho lloraba Y peleaba con el novio Y golpeaba al novio Y la gente seguía Viendo eso Eh Tiene Vamos a ver cuántos Suscriptores tiene Tiene bastantes Suscriptores Si no me equivoco Y creo que Tiene dos canales Aparte Eh Tiene tres millones Tiene tres millones De suscriptores Eh Y ha tenido problemas Con muchos Otros youtubers Entonces Marico Yo busco el nombre De este carajo Y yo supongo que Porque como es un youtuber Tan popular Me salen otras vainas Y me salió que sí Alguien que le están sacando No sé Como unos granos Eh Que ese a mí normalmente No me da asco Pero es una imagen Como muy grotesca La cosa es que Eh Es bien popular Y la gente Yo siento que mucha gente Lo consume por morbo De dos maneras Lo consume por el morbo De ver a alguien Que es Como sea De cierta manera Se arruinó su vida Porque Ay se me apagó La lucecita De aquí atrás Ya Eso es una nueva edición Vamos a ver si la dejo o no Pero la cosa es que Eh Siento que es el morbo De ver como alguien Es como Es como un choque de carros ¿Me entiendes? Es como que El video Los videos son horribles El carajo llorando Y comiendo Eh Y haciendo sonidos Con la boca Y todo es horrible Pero Tú te estás entreteniendo Porque es algo Que es como que Verga Que raro es esto Y siento que también Es el morbo De la gente que disfruta ver Eh Como lo comentaba En el episodio De De Los fetiches Y tal Gente que disfruta Este tema De ver a gente comiendo Y gente engordándose Gente gorda Gente que está a punto De explotar Porque los títulos De los videos Del chamo Son bien Eh Sugestivos O sea De esa manera Por lo menos Tiene uno aquí Que fue el que me llamó La atención Ese tipo de títulos Es que pone como que Mira aquí está uno Estoy He ganado tanto peso Y ahora mis He ganado mucho peso Y ahora no me queda la ropa Y la foto Es como que Él así Él así agarrándose la barriga Y tal Tiene otro canal Que se llama Morning Cocado Donde tiene Uno Un millón de suscriptores Entonces en total Tiene como Cuatro millones de suscriptores Combinados Entonces aquí tiene otro video De cuánto Cuánto peso he ganado Y el bicho sale igual Agarrándose la barriga Tiene estos otros videos Que son en su cama Y está sin camisa Entonces yo siento Que también es un tema De que están metiendo Ahí contenido fetichista Dobladito Entonces el tiktok Que me manda Yuba Es de Alguien hablando De que Nico Cado Rompió personajes O sea Como que se salió De su personaje Que hace por los videos Y es porque Este chamo Siempre tiene como Una actitud en específica Pues o sea Tú lo ves Y tú te preguntas Como que bueno ¿Será que él es así en verdad? Pero se nota que Es como que medio exagerado ¿No? Y hizo un video En el que al principio Él dijo como que Se queda así como serio Y dice Como que Esta ha sido Mi mayor obra de arte El mayor experimento social Que alguien ha hecho En la existencia Yo los veo a ustedes Como una hormiguita Que sigue a la otra hormiguita Como que Yo soy el villano De toda esta historia Y que Como prácticamente Diciendo que Él estaba al tanto De que lo que Él estaba haciendo No era natural Sino que Él lo hizo por Un experimento social Entonces yo lo vi Y me llama la atención Que es como que ¿Qué tan experimento social Puede ser? Porque Digo Este carajo Está pesando Casi 300 libras En este momento O sea 300 libras ¿Qué? Como 150 kilos 140 y pico kilos O sea Está bien Está bien gordo Al punto de que El chamo Tiene que ahora Usar una máquina Para dormir Porque no respira bien Que es algo Que él mismo Se causó Haciendo ese tipo De videos Entonces Yo entendería Que fue un experimento social Si no era Si no es algo Que no estuviera Activamente Afectándolo a él Porque Si él fue una persona Que bueno Está bien Estás gordito Pero Haces actividad física Cuidas lo que comes Él no Hace eso Pues porque Yo he estado Como que Siguiendo su caso Ya por Un par de años Y Es loco A ver Pensar En como quizás Porque esto es lo que yo pienso No sé Se los voy a dejar aquí Ya para ir cerrando Como quizás Este chamo No me dio Lo que estaba haciendo Y terminó En este punto Todo extraño En el que está Absurdamente gordo Y la gente lo consume Porque está gordo Y porque Come demasiado Y porque Él ha hecho como No sé Como un Una caricatura De su personaje El chamo tiene estos OnlyFans Que menos mal que He tenido la dicha De no ver ningún video De él por ahí Pero Yo siento como que Él no midió Hasta donde se le estaba Yendo la vaina Y ahora que el bicho Obviamente Está bien complicado Echar para atrás Porque bueno No es fácil Bajar todo ese peso El bicho se quiso meter En este papel De que bueno No es porque Yo soy un villano Y yo planeé todo esto Porque es como que Mira tú no planeas A menos de que tú A menos de que tú No seas una persona Que está sintiendo placer Por estar así de gordo Que bueno Quizás puedas Que sea su caso Tú no planeas Ponerte así de gordo Hasta el punto De que te cause Problemas De salud Porque el chamo Un día dijo Que se le rompió Una costilla Porque se rió Muy duro Que eso es lo que Sé que es posible Se rió demasiado duro Y como está todo Gordo y apretado Se rompió La costilla Entonces Les dejo el nombre De Nicocado Bocado Para que vayan A ver sus videos Y me cuenten Qué piensan de él A mí me dio mucha risa Gracias a Ayuba Por mandarme eso Me pareció interesante No me había enterado De eso Porque nadie Habló de eso No sé si la gente Como que no se dio cuenta O qué Pero Experimento social No creo que sea Porque cuando la gente dice Esto es un dato que les dejo Cuando la gente hace algo Raro O malo Dice no Es un experimento social Paja Es mentira No fue un experimento social Es como cuando la gente Se tiene unos tweets Súper problemáticos Dicen Era un experimento social Para ver qué iban a decir No era un experimento social Es que esa es tu opinión De mierda Yo aprecio Cuando la gente Que es problemática Asume sus opiniones Porque es como que bueno Ya sé que piensas así No voy a No tengo nada A calar contigo No, entonces bueno Yo pensé que el episodio Iba a ser más corto Siempre pienso lo mismo Siempre me hago el mismo Gaslighting a mí misma Pero espero que les haya gustado Sé que fue un episodio Un poquito diferente Un poquito Como All over the place Pero la pasé bien Haciéndolo Que es muy importante Así que nada Nos vemos ya pronto Vamos a ver qué viene por ahí Y como siempre Los quiero Cuídense Que no te la caigan Que no te la caigan Ya sé si cuídense